Muy buenas amigos de Versiones de Andar por Casa, aquí estamos otra vez para hacer otra reacción al nuevo vídeo que me habéis pedido además hace muy poquito relativamente y que además un amigo me había dicho, oye os lo voy a buscar a una persona para que reaccionéis a un vídeo especial y tal, no sé qué, justo era lo mismo que me habíais dicho a través de comentarios entonces hoy voy a aprovechar que ha venido Jessy, que viene a colaborar con el Caos de Toni, que es otro canal que tenemos ahí, tenéis que ir a mirarlo de rectos, de juegos, de lo que nos ha dado, entonces vamos a hacer una reacción juntos a un vídeo de, a ver si lo digo bien porque tampoco lo conozco me han dicho sus propios fans que es verdad que en España todavía no es muy conocido pero me han dicho que es espectacular su voz y tal, así que bueno vamos a ver se llama Dimas Kurayberger, perdonadme si lo he dicho mal pero es que no tengo ni idea y vamos a ver aquí una canción que se llama SOS, o ese de un Terrier en D3E, madre mía o de un terrícola en angustia. Es que estás ubiculado, no es que sepa francés, así que vamos a ver que no surgiera. Yo estoy ansiosa porque no sé ni quién es el muchacho este, ni qué canta, pero tiene muy buenas críticas por ahí. Parece muy joven, eso sí. Sí, es joven, es joven. De hecho parece muy niño. Bueno, vamos a ver. ¿Comentamos? Sí, a ver si esto tiene bastante volumen. Estamos atados aquí con cables. A ver... El volumen... Para dar voz, que nos oigamos bien. ¡Allá va! Bueno, tampoco se ve muy alto, pero... La voz es muy bonita. La voz es muy bonita. Es preocupante. Perdona? ¿Qué pasa? 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 terminada. Aparte, cuando has leído el título, ha sido como, eso es un terrícola en Apuros o algo así, era como, ¿qué es esto? ¿no? Sí. Pero otra cosa totalmente diferente. Pues nada, habrá que ir siguiendo la carrera de este chico. Además, es súper joven, ¿no? O se conserva muy bien, porque parece un tío. Debe ser jovencito, jovencito. Pero a mí me ha llamado la atención. Bueno, pues ya si queréis, nos parece dando información suya en comentarios, que vamos a ir leyendo todo lo que nos pongáis. Y muchísimas gracias por sugerirnoslo, porque la verdad que... Pues sí, porque ha sido un descubrimiento, ¿eh? Ha sido un descubrimiento. Y hay que darle oportunidad a todo. Sí. ¿Verdad? No, no, por lo que veo, debe estar arrasando en ciertos lugares, porque seguidores tienen y visitas tienen un montón y tal. Pues aquí tiene dos más. Ya tiene dos más. Y ha ganado más. Pues muchísimas gracias. Pues sí. Nada, si es que no hemos podido ni reaccionar, es que nos hemos quedado ahora. Estoy encogida. Muy bien, muy bien. Pues nada, nos vemos en próximas reacciones. A ver quién canta ahora, después de haber escuchado esto. Adiós. Chao. No, 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 no.